hola a todos como están soy Miriam Ami bienvenidos a mi canal espero que el día de hoy se encuentren muy bien y en este vídeo les voy a mostrar mis favoritos y decepciones del mes de julio y vamos a empezar porque realmente tengo decepciones no quería pero sucedió vamos con los favoritos hace bastante que yo tengo estos productos y resulta que en julio los estuve usando un montón y me encantan así que se los quiero recomendar es esta línea y tengo dos productos de esta línea la línea fit me de maybelline maybelline me encanta qué quiere que les diga creo que es una de las primeras marcas que yo compré cuando ni siquiera hacía vídeos maybelline usaba todo súper hipo alergénico de las marcas más caras que había y un día me compré algo de maybelline no me dio alergia y me compré otra cosa y me compré otra cosa y resultó ser una de mis marcas favoritas me encanta por ejemplo las máscaras de maybelline pero en esta ocasión les voy a presentar este producto de la línea fit me como les decía que es mate y sin poros es el polvo compacto y yo lo tengo en el tono allá les digo ya les digo en el tono 220 natural beige ahí está es este polvo de la mar de la línea fit me es este que les puedo decir sobre este polvo me encanta y en combinación con el de la misma línea fit me el mate y sin poros la base que lo tengo en el tono 128 warm nude está es como ideal para las pieles súper 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 oleosas yo tengo la piel oleosa pero si combino las dos cosas siento que es demasiado si entonces uso el polvo con otra base y la base con otro polvo porque si los combino si los uso juntos es demasiado lo mate que está mi piel entonces como no quiero una cosa tan acartonada porque no hace falta los uso separaditos pero si ustedes quieren usarlos juntos creo que les va a venir bien cuando la piel es súper súper oleosa cuando necesitan que la piel quede súper mate súper súper mate en combinación son perfectos no tengo el primer y no tengo otros productos de la línea no sé si hay más que primer y estos dos productos pero creo que para que tenga una piel súper mate esto es suficiente me encanta entonces esto lo tengo en el tono natural beige 220 y este en el 128 está porque lo vean mejor de la línea fit me de maybelline una de mis marcas favoritas vamos con un producto también que me encantó y es este delineador de la marca pink 21 es el flex es la línea flex de pink 21 me gustó muchísimo tiene esta puntita que es así como un pequeño una pequeña brochita muy muy finita muy flexible muy flexible como pelitos y me gusta mucho pensé que me iba a costar un poquito manejar este tipo de brochas pero no y me encanta no se despega no se despega como un sticker ni nada por el estilo a mí me pasa a veces que las delineadores se me despegan cuando uso el rizador de pestañas o lo que sea se empieza como a despegar el delineador líquido y este es muy muy bueno yo se los recomiendo me engando esto fue un regalo que me vino acá a casa y la verdad que me encantó vamos a continuar con productos favoritos y tengo de la marca michanel esta máscara de pestañas no está esperen porque me equivoqué agarre el delineador en vez de la máscara de pestañas pero ya lo traigo y obviamente que me iba a equivocar porque miren cómo son los dos exactamente igual entonces agarré del cajón el del delineador y resulta que el delineador no va en favoritos si la máscara de pestañas de esta línea que es con de pantalón y vitamina e es la línea vegana es la línea vegana beauty de michanel y me encanta en la máscara de pestañas si no sé si será a prueba de agua la verdad que no no probé yo directamente me terminó de grabar y me desmaquillo con desmaquillante no probé de a ver si se sale con con agua o lo que sea no lo probé no les puedo decir si ustedes quieren hacemos en la prueba pero acá está esta máscara de pestañas deja lindas las pestañas las deja mantiene un poquito el rizado así que me gusta me gustó es uno de mis favoritos de del mes de julio máscara para pestañas con de pantalón y vitamina e de la marca michanel se las recomiendo vamos con otro favorito y es también de la marca pink 21 tengo el roulette que es una paleta de sombras y es esta yo lo tengo en este tono pero hay varios si encuentro en internet los otros tonos que hay yo se los voy a poner por pantalla pero mientras les voy mostrando este tiene 10 colores tiene mate tiene a ver tiene cuatro con brillos y el resto son todos mate en total son 10 y a ver si tiene alguna algún tono algo para decirles no pero es este el que tiene estos estos tonos y ahí se los dejo un poquito para que lo vean vamos a probar algunos para que comprueben que son muy muy bonitos voy a agarrar algunos con brillos y algunos que son mate así le damos oportunidad a todos no de mostrarse ahí está vamos a ver cómo pigmenta esto porque la verdad que muy lindo por lo menos me gustó y tiene muy buen precio yo no lo conseguí tan económico porque lo compré por acá por mi barrio y para ganar es económico pero lo vi que lo tienen en 11 a un buen precio ahí está bien muy buena pigmentación me encantó a ver una toallita esperen un poquito para limpiarme y tengo más producto o por lo menos un producto más en favoritos y después lamentablemente tengo los los que son decepciones y ya les voy a contar porque uno por algo no tan importante pero que se los quiero comentar es vamos a seguir con el favorito primero me quería sacar del color pues para no manchar nada es de la marca reino la línea ritual tengo esta leche de limpieza con agua micelar y té verde oil free ahí se los acercó un poquito para que lo vean a ver qué les puedo decir de esto me desmaquilla súper bien no me va a hacer ver los ojos la verdad que muy bueno y algo muy importante es que tiene agua micelar y yo no podía usar en nada con agua micelar es porque me ardían los ojos me daba una reacción horrible no me gustaba siempre tenía problemas con todo lo que tenía agua micelar y esto pero me lo aguanto súper bien así que espero haber dejado de tener alergia al agua micelar oa las micelar oa las micelas en realidad leí la otra vez en buscando información vieron que todo el mundo busca información en google y yo estaba buscando información y sobre las alergias y dicen que hay gente que no es alérgico a algo y después desarrolla alergia a eso o que fue alérgico a algo y de repente deja de serlo quizás es mi caso que deje de ser alérgica al agua micelar puede ser ojalá que sí porque hay muchas cosas que tienen agua micelar y yo no lo usaba la única precaución que tengo después que uso cualquier cosa con agua micelar es enjuagarme el rostro sí sí o lavarlo y enjuagarlo sacar todos los restos que pueden quedar de agua micelar así que bueno estoy usando esto la verdad quieren que les diga me encanta me encanta y me pone muy feliz ahora vamos a las dos decepciones que tengo y son lamentablemente de la marca millan el ambos tengo el delineador para ojos con ácido y alurónico es este y tiene un formato muy parecido al anterior que vimos tiene ese plumón citó así o pincelito también que es flexible que supuestamente nos ayuda un montón a aplicarnos no sé por qué este me cuesta muchísimo aplicarlo es una cosa pero que es bueno es súper nerviosa ahí se los muestro bien es el que tiene ácido hialurónico es el es esa línea la línea only you que directamente desapareció del catálogo no lo sé por qué no sé por qué pero desapareció del catálogo yo sigo manchando de todas no sé quizás no nos sirvió esta línea no lo sé pero bueno desapareció el catálogo y este producto si se despega pero se despega se despega como si fuera un sticker bueno así se despega del párpado este delineador es una pena es una pena porque tiene ácido hialurónico y estaría bueno que funcione el ácido hialurónico está buenísimo para nuestra piel pero no funcionó y quizás estoy pensando puede ser por eso que no haya funcionado por eso lo sacaron de catálogo no lo sé quizás es una pena una pena 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 y vamos a la última decepción y es esta base fluida textura ligera con agua de rosas vitamina c y proteínas 100% vegetales con filtro solar y acá la decepción saben cuál es el color es un color que es oscurísimo pero y lo que le sigue un súper oscuro y aparte oxida pero muchísimo creo que esto le viene bien a una piel vamos a ponerlo así así lo ven a una piel más oscura que la mía puede ser yo lo voy a pasar a esta base de maquillaje en algún momento se lo voy a pasar a alguien que pueda o maquillar a una persona de piel más oscura obtenga la piel más oscura ahí está y miren que yo soy morochita pero es demasiado y aparte dentro de un rato no saben lo que oxida no voy a dejar ahí a ver si cuánto tiempo tardamos en terminar este vídeo y cuánto tiempo en cuánto tiempo se oxida pero es terrible y esta es en el tono a ver si lo tengo el tono beige sí que yo no quise comprarme el tono más claro porque dije nada más claro me parece un payasito pero creo que voy a ir con el tono más claro porque me gusta cómo se aplica me gusta la textura que tiene se difumina súper rápido y tiene agua de rosa vitamina c de protector solar que me gustaría me gustaría tener el tono más más claro bueno pero es una pena dice es vegano no tiene aceites minerales es cruelty free sin tac sin fragancias con filtro solar es una joyita pero no me sirvió está con su con su cajita está usado dos veces nada creo que le viene bien a otra persona esto alguien que pueda maquillar a alguien con un tono más oscuro o maquillar maquillarse solito y ahí está ven todo lo que a ver si lo pueden ver ahí creo que lo bien lo ven mejor es que hoy estoy un poquito más alejada de la cámara porque tengo algo estoy probando algo nuevo entonces estoy un poco más lejos pero ven como oxida muchísimo y es demasiada la la diferencia y yo tengo las manos más oscura que el rostro así que no no me sirvió no me sirvió es una pena penosa porque no yo quería que me funcione quería que me sirva pero no pudo ser pero tenemos una opción de un color más claro así que vamos a ir por el tono más claro seguramente después les voy a contar cómo me va así que estos fueron los productos de favoritos y excepciones del mes de julio si estos vídeos así de favoritos de excepciones y un montón de cosas más les gustan me dejan un like se suscriben al campo al canal activan la campanita estamos acá todos los martes todos los viernes y también me pueden seguir por estar un beso para todos y nos vemos la próxima en el próximo vídeo chao